El Ejército Nacional en las últimas horas neutralizó un atentado por presuntos integrantes del ELN que pretendían realizar en la vereda de Malvinas jurisdicción del municipio de San Alberto Cesar sobre la Ruta del Sol. El general Omar Esteban Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, se pronunció sobre estos hechos. Las tropas de la Segunda División del glorioso Ejército Nacional continuamos desplegados a lo ancho y a lo largo de toda la jurisdicción. El día de hoy, en el municipio de San Alberto, logramos neutralizar una acción terrorista de grandes proporciones que los bandidos del ELN pretendían afectar la vía al sol. Se encontraron 14 recipientes plásticos que contenían 700 kilos de explosivos R1. Con esto, pretendían hacer una afectación de más de 15 metros y desaparecer parte de la vía. En el sector de Puente Tropezón, gracias a información suministrada por la comunidad y en el desarrollo de los diferentes registros por la seguridad de la vía, las tropas ubicaron debajo de la estructura 14 recipientes plásticos de diferentes tamaños con cerca de 700 kilogramos de explosivos y 14 detonadores eléctricos. Con eso, demostramos que el Ejército Nacional, más exactamente toda la jurisdicción de la Segunda División, continuamos combatiendo a estos narcoterroristas del ELN, del Gador 33, que pretenden ponerle miedo a nuestra jurisdicción. Continuamos de la mano nuestra ciudadanía, que nos sigan apoyando con buena información, que vamos cada día más para adelante y sobre todo protegiendo vidas y especialmente a ustedes, pueblo colombiano, salgan, salgan que los buenos somos más. Continuamos nuestras operaciones en todo el territorio nacional y más exactamente acá en la Segunda División del Ejército. De inmediato se adelantaron las acciones pertinentes y un equipo de técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional logró la destrucción controlada de ese material que habría producido causar una considerable afectación a la infraestructura vial y a la población aledaña al sector. A esta hora, el tránsito vehicular sobre este importante eje vial es normal. Gracias. 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 Gracias.